Gracias amigos televidentes por continuar en la sintonía de este Su Canal 2. Estamos ya de vuelta con más información, pues como todos sabemos, con gran entusiasmo miles de personas se dieron cita al malecón de Puerto Bolívar para presenciar el mega concierto gratuito que brindó Ecoavisa por su aniversario en esta capital lorense. Puerto Bolívar fue el punto de encuentro de miles de ciudadanos quienes se dieron cita para ser parte del gran show artístico que dio Ecoavisa por cumplir 47 años de creación. Diego Espotorno manifestó que la mejor manera para festejar es con el público. Con la gente, porque a la larga el trabajo que hacemos, la televisión, lo que hagamos, es todo para la gente, de eso se trata, así que con ellos había que festejar, así que ya lo hicimos algunas veces y bueno, ahora decidimos hacerlo acá, yo tengo muchas amistades queridas aquí en Machala. De igual forma, Efraín Ruales agradeció el cariño de Machala. Si hay tanto amor de parte de ustedes hacia la señal de Ecoavisa, estamos totalmente agradecidos. Hay que agradecer siempre. A la gente que nos ve en TV Oro, les mando un abrazo gigante. Gracias por preferir también la señal de Ecoavisa y también sigan viendo TV Oro. Así que tienen para elegir tranquilamente. Les mando un abrazo gigante y muchos besos. Jonathan Estrada no podía faltar en el agradecimiento al público de Machala y el Oro, quienes se dieron cita a conocer en vivo a los talentos de pantalla, así como a los artistas. Recontra feliz, todos los días, cada vez que vengo acá, como ya les estoy diciendo, no fue el día de hoy, sino siempre. Siempre hemos tenido una acogida, un calor que a veces no termina de sorprender, a veces los gritos, a veces el amor que tienen los niñitos, la familia que nos saluda, que nos pide una foto. No nos termina de sorprender a uno como artista, esto es un halago realmente. Y nada, espero yo contribuir un poquito junto a todos mis compañeros el día de hoy en el concierto para que la gente se divierta, pase un día inolvidable, y que la gente mañana pueda comentar lo lindo que fue el concierto de Ecoavisa. Canal 2, de Loro, un saludito. Marta Contesto, Noticiero TV Oro.